Tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, Presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto. Por eso voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, no, perdón. El pueblo va a elegir. De forma directa. Se acabó. O espero que se acabe. Lo de los acuerdos cupulares. Contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación. Y que lo haga el pueblo. ¿Qué nos postura? Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes. De inovetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos. 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. de que saquen más votos. Ese va a ser el presidente. Buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.